Emison tenía razón. Herman, tiempos sin vernos. No soy abogado, pero estoy seguro que viola tu libertad condicional. Ups, creo que nos quedaremos aquí por un rato. ¿Quieres jugar a algo? ¿No? ¿Guerra de pulgares? Bueno, el golpe en la cara será. Vaya, ahora tus guantes son digitales, ¿no? De acuerdo. Si quieres pelear, ¡pelea! Viejo, ya quiero volver a ponerte atrás de las rejas para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo era joven, ingenuo. Tú solo eras ingenuo. ¡Ah, mira, demasiado! Bueno, eso bien. Ahora puedo hacer algo de daño. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Allá voy! ¡Te tengo! ¡No te muevas! Solo si lo pides, de buena gana. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo era joven e ingenuo. ¡Tú solo eras ingenuo! ¡Hablas demasiado! ¡Bueno, eso puede debatirse. Bueno, eso puede debatirse. Digo, ¿hay alguna medida estándar sobre cuánto puede hablar la gente? ¿Y quién determina la proporción ideal entre hablar y no... Ahora puedo hacer algo de daño. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Ya reíndete por tu bien! ¡Atrapa! Si dices la verdad, ¡puedo ayudarte! ¿En serio quieres salvar? ¡Déjame ir con el dinero! ¡Lo siento! ¡No puedo permitirlo! ¡Esto te dolerá! ¿Sabes? ¡La gente ya no usa los bancos! ¡Qué suerte! ¡Encontraste efectivo! Si realmente quieres robar bancos... ¡Invierte en la bolsa! ¡Está de moda! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Diablo! ¡Y soy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Foder! ¡No! ¡Me estás asustando, Germán! ¡Tú no le tienes miedo a la gente! ¡Ni siquiera estoy seguro de que sean gente! ¡No sé qué hay de bajo de esas máscaras! ¡Espera! ¿Dijiste máscaras? ¡Los tipos de las máscaras! ¿Para qué tienen el dinero? ¡No sé! ¡No importa! ¡En cuanto termine el trabajo, me iré! ¡Brítate y podremos protegerte! ¡Diablan! ¡Has visto lo que yo vi! ¿Qué te dijo? ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Déjate de moverte! ¡Bueno! ¡Estaba bromeando! ¡Ahora sí es tu última oportunidad! ¡En serio! ¡Lo siento, Herman! ¡Tú te lo buscaste! ¡Literalmente! Estaba asustado y desesperado. Estos demons aparecen por todas partes de la nada. ¡Bueno, Yuri! ¡Choker es todo tuyo! ¡Buen trabajo! ¡Tenemos un...